Grupo La Quinta de los hermanos López Lina muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Suave cabello como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito soy de admiración Tus dulces besitos cada de los son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Suave cabello como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito soy de admiración Tus dulces besitos cada me lo son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Tus dulce besitos cada me lo son Tus dulce besitos cada me lo son